Aguase. Póngase listos. Aguase listos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Bájate! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Que la bajes! Ahí está. Apúrate, yo tengo tu tiempo. ¿Qué carajo quieres hacer? Yo no te mando, ¿verdad? No tengo tiempo para contestarte, apúrate. ¡Cállate y súbete! ¿Y este dato que se está creyendo que no me contesta? Ya le dije que soy la mujer de yo, ¿no se va? ¿Qué oye, Añez? ¿Qué pasó, John? Una vieja traigo en mi pista. Dice que trabaja para ti. Se llama Yolanda Cadena. ¿Es cierto? ¡Claro que es cierto! ¡Esa es mi morra! Se la encargo mucho, entonces, pariente. Tranquilo, espero. Salgo para allá. Y una disculpa por no dar la bienvenida que la mujer del jefe se merece. Muchas gracias. John va a estar feliz de verte. No me lo vayas a tomar a mal, Yañez, pero... Yo pensé que John y tú eran socios. No que tú eras el empleado de John. Yo pensé que tú eras su morra. No es la vieja que quiere quebrarse. ¿No te parece que tú y yo tenemos mucho más en común de lo que creas? ¿Por qué no paras la camión y te platicamos cinco minutos? Piénsalo. Pues no tienes nada que perder, ¿no? Después de que platiquemos, ya verás si me entregas a John o... o llegamos a un trato. John. A ver, vato, que te quede claro que tú no te mandas solo. Cuando te llame, me contestas. Ya te iba a marcar, nomás que... No, 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 no me vengas con excusas. De ahora en adelante te me reportas cada media hora. ¿Estamos? Está bien. Vamos camino al panteón. Fuimos a la funeraria, pero ya se habían llevado a Cristian. Treinta minutos y contando. Tengo bastante tiempo de conocer a John y nunca había visto que hubiera una morra tanto como a ti. Qué insistencia la de tu amiga. El tiempo que llevamos hablando te ha marcado diez veces. Pues déjame contestarle para que no te moleste más. Ya te dije que solamente tienes unos minutos. Ya tú sabes si los aprovechas. ¿Me vas a decir qué pasó entre John y tú? John piensa que jugué con él. Piensa que lo traicioné. Y yo bastante, que siempre fui derecha con él. Hasta ahorita. Él está enfermo de poder, Yáñez. Piensa que todo el mundo lo quiere traicionar, que todo el mundo se lo quiere fregar. Entonces, ¿es por su lana o qué? No confían en su propia sombra. Y, pues, por supuesto, no va... a dudar ni un poquito en echarse a quien lo estorbe. Y, pues, yo lo estorbo. Y luego, ¿quieres matarme? Esta mañana llegó a mi rancho creyendo ser muy patrón. Y él y yo somos socios. Somos iguales. Y ahora resulta que soy su jefe de seguridad. No voy a permitir que ese imbécil me humille. Pues, ahí está. Yáñez, piénsalo. Imagínate lo que fuera tu negocio si los dos estuvieran en la cárcel. Crecería bastante, ¿no? No más piénsalo.